Hola, 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 ¿cómo están amigos de Petro Real Informativo? Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Lamentablemente el día de mañana, el primero de noviembre, va a haber un aumento a electricidad. Cuando se había comentado que pues eso no iba a pasar, ya que la reforma energética iba a prohibir aumentos en gasolinas, luz y otras cosas. Enrique Peña Nieto hace poco comentó que ningún presidente que él supiese o que él pensara se levantaban despertando y diciendo, ¿cómo joder a México? Bueno, pues eso es Logan, ¿no? Eso es Logan ya que ha perjudicado en todos los aspectos a México. Ha habido en este sexenio una corrupción enorme. El año que entra, en el 2018, cuando son las elecciones, se habla mucho de todos los sexenios del año de Hidalgo. Pues el señor desde que llegó es el año de Hidalgo, es el sexenio de Hidalgo, ya que a manos llenas han robado toda la gente que ha estado con él, desde Luis Videgaray hasta Angélica Rivera, que es su esposa, Osorio Ochoan, todos, todos han tenido que ver las manos muy largas. Además, recordémonos que Enrique Peña Nieto, cuando estaba siendo candidato, hablaba de un nuevo PRI y hablaba exactamente de Duarte, el gobernador o el ex gobernador o gobernador, con permiso, del Estado de Veracruz. Él hablaba de que había un nuevo PRI, de que ya las cosas iban a ser diferentes y de que estos 12 años que no habían estado en el poder, les habían ayudado para crecer y para hacer nuevas cosas. Bueno, pues no es cierto. Ochoa, el presidente del PRI, también es un tipo que es corrupto, mentiroso, habla de que va a haber una limpia en el PRI, y es mentira. Realmente el PRI usó más que nunca, en este sexenio de su regreso, más que nunca utilizó todas, todas, todas sus artimañas de los puristas, dinosaurios anteriores. Todo eso dicen que el alumno supera al maestro, y estos alumnos, estos dinosaurios bebé, superaron a aquellos dinosaurios mayores. La verdad, es una pena que Manuel Fabio, Campoa Patrón y otros, hayan hecho el caldo gordo a este, a esta gente de Atlacomulco, a estos hombres del poder, que nada más lo único que hicieron fue fregarnos la vida. Bueno, pues él dice que ningún presidente se levanta pensando en cómo joder a México. México, él sí, él sí, él ya no trae en su ADN, desde muy joven, empezando por esa tesis, esa tesis plagiada. Entonces, es su forma de ser, es natural para él, el ser corrupto. Dijo hace poco que aviente la primera piedra, el que sea corrupto, el que no sea corrupto, más bien. Y bueno, pues estaba a entender que todos eran corruptos. Entonces, anteriormente ya había dicho que la corrupción era una forma de vida del mexicano, era una cultura, era por parte de nosotros, de nuestra idiosincrasia. Bueno, ¿qué se puede esperar de un tipo que le dijo a los padres de los muchachos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Te asupérenlo, no sé si se acuerdan. ¿Qué podemos esperar del tipo que hizo una represión en Atenco? ¿Qué podemos esperar de un tipo que se dice que tuvo que ver con la muerte de su esposa? ¿Qué se puede esperar de un tipo que se hace el pendejo? Porque se hace, porque no es nada tonto. Todo lo que ha hecho ha sido yo, me imaginaba yo al principio, que si era muy tonto, pero lo ha hecho completamente todo con una intención. Y la intención es de que se hable más del tonto y no del ratero. Así que quizás nos fijemos en tonterías, en cosas, y no en las grandes cosas que está haciendo, ayudando a todos sus amigos que metió al gobierno, a toda su gente allegada. Ahora pone la Procuraduría General de la República a un tipo que ha sido malterrador de mujeres y a Nelly Gómez la manda a otra secretaría donde estratégicamente va a ser buena. Ella es hermana de Lopoldo Gómez, el presidente de noticieros de Televisa. Y bueno, pues ahí está demostrando que Televisa y ellos tuvieron un acuerdo. Ahora el acuerdo es con Margarita Zavala y vamos a ver qué es lo que pasa para estas elecciones. Ya empiezan a moverse las fichas. Por ahí Moreno Valle está empezando a poner cartelones por todos lados su candidatura a la presidencia. Margarita se mueve, Ricardo Naya también. En el PRI Osorio Chón ya empieza a publicitarse. Bueno, también está Andrés Manuel. Él no es excepción. Y bueno, pues esperemos que todo transcurra de una u otra manera. Nos vemos en el siguiente video y estamos para servirles. Gracias. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, pues dale manita abajo. Suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Gracias.